Pero vimos que había dos reglas, que siempre se cumplían. Que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre daba 1 y que la tangente de un ángulo es el seno partido del coseno. ¿Vale? Y yo dije ayer, pues en vez de poner esto, vamos a poner esto y así tarda un momento en escribir, ¿vale? Y esas son cosas que son verdad siempre. No le des más vueltas. ¿Por ahora o te las tienes que creer? Por ahora. ¿Cómo? ¿Qué es mentira? ¿Seguro? No, esto es verdad. Más que nada porque está bastante... Sí, además es formal, ¿no? No tiene nada que ver con la realidad. Es un invento. Un invento, tú te inventas las cosas para que den bonitas. Ahora, vimos dos cosas. Vimos dos ejercicios que ponen. Sabiendo que coseno de alfa igual a... ¿Qué ponemos? Que no la es. ¿Y te ha salido? Bueno, sabiendo que coseno de alfa es 0,28, calcula seno de alfa y tangente de alfa. ¿Vale? ¿Vale? A ver, preguntando. Se le entiende, ¿no? Lo que dice. No me interesa. Calcula seno de alfa y tangente de alfa. ¿Qué hago? Sustituir por arriba. Si seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pues yo pongo seno cuadrado más coseno, que me dicen que vale 0,28, al cuadrado es igual a 1. Y esto ya es una ecuación. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Al seno siempre se le pone el 1? ¿Qué 1? El 1 elevado a 2. Eso. Bueno, 0,28 al cuadrado, ¿eh? 0,0 seno cuadrado igual a 1 menos eso 0,9216 El seno es la raíz de 0,9216 que es 0,96 ¿Vale? Bueno, antes del seno, el proceso se nos aprecia la misma. Si. Es lo mismo. Y no hay que tener seno, saca la tangente. ¿Te ha salido o no? ¿No? ¿Si o no? ¿Qué es lo que no te ha salido? Lo que es lo que es lo que es lo que es lo que puedes decir. ¿Has? Yo creo que es lo que... Coseno igual a 0,28 al cuadrado más... ¿Qué? Más coseno al cuadrado y el puesto es 1 es igual a 1. Después 0,28 más coseno al cuadrado igual a 1. Pero es que el coseno es 0.28 Ah, que te da el seno, el seno cuánto vale? Te tiene que dar lo mismo Cambiado ¿Y cuánto te da el coseno entonces? 0.84 No, voy a ver esto Con dos cojones, el tío Bueno, este es el fácil ¿Tú lo has visto o no? Esto es el fácil No tiene nada Ahora vamos a ver el edificio ¿Borro? Sabiendo que Tangente Del ángulo tal, me da igual Decidme un número Muy grande Muchísimo No me gusta 0.7 La línea que también calcula Seno de alfa Y coseno de alfa ¿Vale? Entonces, este es más jodido ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Me ha fastidiado Porque no te dan nada El sistema de ecuaciones que sale Claro, tú tienes la tangente Que es 0.7 Pero no tiene ni el seno ni el coseno Entonces tiene que hacer sustitución Y además no es lineal Porque tiene que inventarte cosas En la c pasa multiplicando Para empezar Bueno, pero una vez que haces esto ya El resto yo creo que es fácil El seno es 0.7 por c Y ahora sustituyo aquí Y me queda 0.7 C Todo al cuadrado Más c al cuadrado Es igual a 1 ¿El qué? Eso es sustitución Donde pone S En vez de poner S Pongo esto Claro De aquí he despejado la S Y ahora aquí Donde pone S No pongo S Pongo lo que vale S Eso es sustitución De toda la vida Despejo una incógnita en una Y la sustituyo en la otra Sí Pero la cera más rollo Porque me sale dividiendo No me gusta Ahora ojo, cuidado Esto al cuadrado Es 0.7 al cuadrado 0.49 0.49 Y C también al cuadrado C al cuadrado Más C al cuadrado Igual a 1 Ahora C al cuadrado Más 0.49 C al cuadrado Es 1.49 C al cuadrado Este es otro follón Que se monte la gente Es que aquí hay un 1 Para que no lo vea ¿Vale? Esto es lo que hago El factor común De eso voy a borrar esto Esto sería C al cuadrado Por 0.49 Más 1 Y me queda C al cuadrado Por 1.49 Igual a 1 C al cuadrado Igual a 1 partido 1.49 0.49 C al cuadrado C al cuadrado Igual a 1 partido 1.49 0.67 Y C igual a la raíz De 0.67 0.62 Y una vez que sabe Que el C vale 0 sentido 0.7 Por 0 sentido 0.57 Pues ya tiene el seno Y el coseno Y esta Y esta Que el C vale 0.49 Y la vez que el C vale 0.50 Y la vez que el C vale 0.50 Y la vez que el C vale 0.50